Hermanas y hermanos de Morelos afectados por el sismo, si requieren atención médica, acudan a los siguientes hospitales. Hospital de la Mujer, Hospital de Temisco, Hospital de Tetecala, Hospital de Cuautla, Hospital de Ocuituco, Hospital de Jonacatepec y Hospital del Issste en Cuautla. Hoy más que nunca, México y Morelos Unidos.